Les quiero pedir un favor a un amigo, a un pariente, a un conocido, díganle que se suscriba a Mapuchito Noticias en nuestro canal en YouTube. Es gratis y queremos llegar a los 10.000 suscriptores. Ya superamos casi casi los 9.300. Eso es gracias a vos, gracias a tu aporte, a tu compromiso, a tu acompañamiento, a tu envío de material, a tenernos presente siempre. Por eso, como te estamos agradecidos, también nos atrevemos a pedirte y como trabajamos para vos, que nos des una mano para tratar de llegar a los 10.000 suscriptores. Solo nos faltan 700. Dale click a la campanita, suscríbete a Mapuchito Noticias. Bueno, seguimos en Mapuchito Noticias. Tenemos información acerca de una jornada nacional de lucha contra el acuerdo con el FMI planteada por la CTA. Vamos a hablar con el máximo referente de la CTA en Viedma. Me estoy refiriendo a Hugo Aranea. Hugo, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo surgió esta actividad que está planteada para el día de mañana. Bueno, en realidad esta es una continuidad de la lucha que se viene manteniendo desde hace ya tiempo, en primer lugar, cuando se discutía este endeudamiento que tomó el gobierno anterior, el gobierno de Macri, alrededor de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que toda esa o casi la mayoría de esa plata fue a parar a las arcas de los grandes bancos o de los grandes grupos económicos, como siempre pasa con los endeudamientos internacionales. Y que bueno, desde un principio, desde que asumió este gobierno, se viene planteando que esa es una deuda ilegal, fraudulenta, que se hizo en el marco de un gobierno marcado por la corrupción. Y que bueno, que una de las cuestiones que se tenía que hacer es, primero, desconocerla, investigarla, inclusive los que tengan que ir a parar a la justicia, precisamente por eso que es un fraude a todo el pueblo, debieran pagar por contraer esa deuda. Y que creo que, bueno, gran parte de todo este tiempo se vino discutiendo, inclusive coincidiendo, yo creo que el gobierno nacional también coincidió en su momento con estos conceptos de esta deuda, pero sin embargo lo que vimos con el proceso del tiempo es que de alguna manera de a poco se avanzó y se avanza en profundizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, mañana va a estar tratándose en senadores, ya tiene la aprobación de diputados, y lo que se vislumbra es que lejos de desconocer e investigar, lo que se va a hacer es legalizar y blanquear esto que ha sido un saqueo y para adelante un nuevo saqueo y un postrar nuevamente, digamos, a la Argentina, a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que nosotros tenemos larga experiencia precisamente de cuáles son las recetas del Fondo Monetario Internacional y que en este marco que tenemos en nuestro país, donde tenemos alrededor del 40% de pobreza, indudablemente se va a profundizar eso. Hoy se acaba de reunir también el Consejo del Salario, donde hablan de unos salarios que no llegan a los 45.000 pesos cuando de sobra se sabe, y aparte lo ha dicho el INDEX, se necesitan alrededor de 80.000 pesos para poder vivir en nuestro país. O sea que estamos lejos de solucionar los problemas y con esta situación de seguir pagando esta deuda, indudablemente esto se va a profundizar. Se pagaron fina de enero, principio de enero, 1900 millones de dólares en esta deuda sin discutir absolutamente nada en cuanto a precisamente la ilegalidad de esta deuda. Se prepara un nuevo pago para este mes de otro tanto monto, con lo cual, más allá, digamos, de esta aprobación que tenga en el plano institucional, de hecho ya se está pagando al Fondo Monetario Internacional y por el otro lado se ha aprobado precisamente el monitoreo de todas las políticas en la Argentina de una delegación del Fondo Monetario Internacional. Y nosotros sabemos que esas delegaciones, lo que marcan es precisamente dónde se debe recortar. Por supuesto que se recorta, digamos, en los trabajadores y las trabajadoras, en los sectores que hoy forman un enorme ejército de trabajo informal y que indudablemente es lejos de pensar en volver en su momento a la formalidad del trabajo, lo que se va a seguir creo que es profundizando y agudizando la situación que viven miles y miles de familias en nuestro país. Creemos que la resistencia a esto es prácticamente una obligación porque indudablemente sume a nuestro país nuevamente en un condicionamiento de todas las políticas que dicte el Fondo Monetario Internacional. Hugo, ustedes interpretan que con la aprobación de este acuerdo por parte del actual gobierno nacional a través del Senado y diputados de alguna manera el gobierno de Alberto Fernández se convierte en cómplice de Mauricio Macri. Y de hecho lo que se marcha, yo no sé si Mauricio Macri es lo que sí, lejos por eso digo de no solamente denunciarlo, sino de investigarlo y inclusive de desconocerlo, inclusive el mismo Fondo Monetario Internacional ha reconocido que está fuera inclusive de todos los protocolos que se le prestó, se le dio a Mauricio Macri. Y sin embargo este gobierno que en su momento le ha dicho que iba a hacer eso, no lo hizo, con lo cual no sé si termina siendo cómplice de Macri, pero sí creo que lo que se prepara es la legalización de esta deuda, porque el Fondo Monetario, ¿qué va a hacer? No va a prestar plata para que le paguemos, ¿no? O sea, lejos de desconocerlo, lejos de investigar, lejos de que pague lo culpable, lo que estamos haciendo es precisamente preparando lo que fue ilegal hasta este momento, preparando la legalidad. O sea que la próxima deuda que nosotros tengamos va a ser de este mismo monto, o mayor monto, porque indudablemente los intereses son acumulativos precisamente en esta deuda, ya no van a ser ilegales como sí serían en este momento, sino que van a estar legalizados porque va a ser un acuerdo en el cual ha dado su revisto tanto diputados como senadores, digamos, ¿no? Entonces vamos a pasar de un fraude de la deuda ilegal a una deuda legal... A un blanqueo. A un blanqueo de la deuda, con lo cual vamos a seguir sufriendo los aprietes del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que en términos reales, lo que se hace es seguir la misma política que se venía manteniendo de favorecer a los sectores de los grandes grupos económicos, porque está comprobado, y aparte muchísimo de los sectores de lo que hoy es el oficialismo, en su momento, denunció precisamente la deuda que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo hoy la están aprobando y blanqueando precisamente esa cuestión de ilegalidad. ¿Ustedes se sienten defraudados por el actual gobierno? No, de ninguna manera. Nosotros desde un primer momento dijimos que así como supimos conjuntamente con muchísimos sectores del campo popular, inclusive con lo que hoy son oficialismo, estar en la calle para derrotar lo que en ese momento, en esas circunstancias históricas y políticas en la Argentina, era el macrismo y había que derrotarlo y había que sacarlo del gobierno, de ninguna manera abríamos un cheque en blanco para el próximo gobierno. Nosotros decíamos que ese gobierno tenía que aprovechar precisamente esa movilización y ese consenso para profundizar políticas que respondieran a los sectores populares. La decisión la tenían quienes asumían el gobierno que era el presidente Fernández y nosotros lo señalamos en varias oportunidades. Tenía la oportunidad histórica de apoyarse en su pueblo movilizado para en realidad rechazar todos los condicionamientos de los grandes grupos económicos y en realidad avanzar a saldar la deuda interna que hay en la Argentina. Tenemos casi la mitad de la población viviendo en una situación de pobreza, un tercio de la población no tiene tierra ni vivienda, millones de trabajadores de las economías informales y bueno, todo ese costo en realidad debiera aprovecharse, debería haber aprovechado todo lo producido para saldar esa deuda. Han elegido otro camino, han elegido el camino de acordar y nosotros sabemos que los acuerdos por el Fondo Monetario Internacional, por más que se digan y se proclamen y se digan consignas altisonantes, sabemos que el ABC del FMI son recortes, son sumir a los pueblos en la pobreza, estrujarlos hasta que no tengan más jugo y ese jugo es el esfuerzo y el trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras en los países. Nosotros ya lo hemos vivido esto, lo han vivido gran parte de los países pobres en América, gran parte de la pobreza que hay en América que nosotros sufrimos tiene que ver con estos condicionamientos de estos organismos internacionales, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol y creo que bueno, como no hay nada nuevo bajo el sol, tampoco no hay nada nuevo en cuanto a la lucha y la resistencia de los pueblos. ¿Y cómo será la jornada de mañana? Mañana la idea es, sumamos a esta jornada nacional, son cortes de rutas y ollas populares, entonces nosotros vamos a hacer un corte de ruta en el puente Basilio Villarino a partir de las 10 de la mañana. ¿Corte total? No, intermitente, la idea es que nos informemos, la idea es saber de qué estamos hablando, inclusive conversar con el resto de los trabajadores y trabajadoras, con los vecinos, acerca de cuál es el camino que nos enfrentamos con este acuerdo con el fondo. Así que un poco la idea es intercambiar opiniones, para nada de generar ningún hecho que perjudique a otros trabajadores también, ¿no? Así que un poco va a ser eso, un corte intermitente, vamos a permanecer ahí, otro corte que se va a hacer en la ruta 22 en la zona de Fisquimenuco, Roca, bueno, con la misma mecánica, digo, ¿no? Seguro. Como siempre, te agradezco que me hayas atendido. No, Raúl, gracias a vos. Un abrazo grande, que estés muy bien. Un abrazo, que vos también estés bien. Gracias. Muy bien, así conversamos con el dirigente de la CTA, Hugo Aranea, quien confirmó, repito, remarco, tengan en cuenta que mañana el puente Basilio Villarino a partir de las 10 de la mañana tendrá cortes intermitentes en el tránsito entre Carmen de Patagones y la ciudad de Viedma. El dos comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el dos comunicaciones, no existe. El dos comunicaciones. Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Colón y Lorenzo Martínez. Optica Laurens. Porque tu visión es importante. Ponemos a tu alcance. Anteojos recetados. Anteojos para sol. Anteojos para sol con graduación. Lentes de contacto. Cristales monofocales. Bifocales y multifocales. Encontranos en Vistre 409. Esquina Yrigoyen. Viedma. Teléfono 02920-420823. Facebook Optica Laurens. Instagram Optica Laurens. Optica Laurens. 28 años de trayectoria. Liberta. Tienda de cortinas. Sistema roller y vertical. Ofrecemos un asesoramiento personalizado. Con una amplia experiencia en instalación. Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium. Visítanos en nuestra oficina ubicadas en Viedma. Contacto y cotizaciones al WhatsApp 2920-414507. O visitanos en Instagram como Liberta.Viedma. Y Face Libertad Viedma.